Laura Esther Galván se convirtió en subcampeona centroamericana en su primera participación en la justa regional, al obtener la medalla de plata en los 5000 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. La guanajuatense tuvo una carrera dominante y siempre estuvo en el primer lugar, sin embargo, la venezolana Jocelyn Brea, oro en el medio maratón en San Salvador 2023, le mantuvo el ritmo y atacó en los últimos 250 metros de la prueba para arrebatarle el oro a la mexicana. La prueba mantuvo el grupo compacto hasta los 2000 metros, cuando Galván y Brea se despegaron del resto de las competidoras. Ambas mostraron un ritmo constante y dejaron la definición hasta los últimos metros, con la gacela haciendo el desgaste al frente. Jocelyn Brea se llevó el oro con un tiempo de 15 minutos, 10 segundos y 60 centésimas para dejar en la plata a Laura Galván con 15.12.61. Van a batir, faltan 200 metros, va a ser el sprint de los 200 metros, va a ser el sprint de los 200 metros, Galván aprieta a Jocelyn Brea también, quien de las dos va a ser la medalla de oro, que final espectacular el que tenemos en Salvador, viene Brea, viene Brea, viene Brea, parece que es Venezuela, parece que es Venezuela, Jocelyn Brea, va a ganar Jocelyn Brea, que increíble, no lo puedo creer, que final, que remate espectacular de Jocelyn Brea, nuevo récord, por casi 50 segundos. Me voy con el sabor amargo de la plata, ese no era mi objetivo, me creía capaz de pelear en el cierre, al final me tocó hacer el trabajo, con estas experiencias regresa uno más motivado y esto no termina, es una gran experiencia, señaló la gacela de la Sauceda. Por otra parte, la guanajuatense detalló que era complicado buscar la marca olímpica en San Salvador por las condiciones del clima, pero que la buscará en el Mundial de Budapets y en otras competencias. Laura Galván regresa a la pista del Mágico González este jueves cuando compita en los 10.000 metros planos. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.